Gracias a todos ustedes que lo están acompañando esta tarde, gracias a Julio, gracias a Samuel, a todos, a Esther, a Centeno, que me invitaron para leer algunas cosas muy sencillas que reparé para, como una forma introductoria, los poemas que nos le dan en unos momentos. Se llama Las Voces del Istmo. Las Voces del Istmo llegan a Jalapa, a esta sala. Recorrieron senderos traídos por el viento de otoño. La antología que hoy con gusto comentamos y compartimos es el equivalente a las ordalias, a los antiguos ritos de pasaje, pero esta obra en lo particular cumple toda prueba. Nos transporta al estrecho donde las aguas de dos océanos se quieren tocar, donde las venas de ilumbres circundan veredas y plenicias, pero también es el rito de las letras, que como una melodía viajan por nuestros sentidos, entran por la vista, llegan al corazón para quedarse, para recrearse. A leer cada uno de los antologados, por momentos desaparece el poeta, se transparenta, el mensaje se hace nuestro, las leyes de lo bello siempre son inconfundibles. Expresan tradición, una tradición regional que entra a lo profundo y sale para hacerse universal. Cada uno a su manera expresa sus pasiones hacia los cuatro puntos cardinales. Cada poema es una gota que una a una van formando un caudal que transita a ras de tierra, nutriendo el espíritu a su paso hasta llegar al océano, quedándose para siempre, recordándonos de vez en vez su canto formando un abaclico de espuma. La poesía del Istmo crece hoy como una higuera, enredándose entre las butacas, viaja por el piso, sube las paredes, da vuelta y toca tus manos. Sigue y lo hace con las mías. En un instante todo es vegetación, estamos unidos en un canto. A lo lejos se escucha cómo rompen las olas al llegar a Coatzacoalcos, o quizás fue en Playa del Bosque, en Chipegua o Salina Cruz. No sabemos con exactitud, pero la música de las olas, esa marea verbal inundará la sala, nos merecerá, nos vecerá como el dormitar de un mar calmo. La sombra de momentos de existencia espartir, las sombras de momentos de existencia esparcidos en las hojas de este libro, tomará vida cuando el poeta despoje las palabras quietas y las convierta en corazón, arrojándolas sobre nosotros, que felices entre un olor de vegetación fresca y mal, tomaremos al instante. Y ya con el libro en mano lo abordaremos una y otra vez, para recordarnos el secreto que guardan estos sentimientos antes de que oscurezca el sol. Los poemas escritos en esta antología nos provocan una sensación de estar a gusto, sin urgencias, son el reflejo del tiempo y la entrega expresados en su realización. Al leerlos, al escucharlos, nos damos cuenta de que hablan de una necesidad interna, no sólo forman parte de una inventiva, sino que llevan una coherencia, una estética, y su resultado es una inquieta y sorprendente facultad en el dominio de las palabras. Vienen del verde paraíso, donde brontan las ceibas, los carrizos y las cañas, de la región olmeca, zapoteca, del amanecer, de la estepa, de los grandes caudales, de la espuma y del sol radiante, y nos ofrecen una realidad interior y exterior. Al leerlos, encontramos la aparición de lo inesperado y lo esperado, esa amigüedad que se nos presenta en los pasajes de la vida. En el viaje por sus autores, vas en busca de ayuda y regresas acompañando de mil soles, encuentras alusiones a la artritis, para después volcarte en el amor, pasas por el pantano del velorio, de reconocer tanto el camino al panteón, que un día lo recorreremos con los ojos cerrados, y transitarás en un pantano gris, donde los lirios se han robado la luz, lugares donde hay agua sin sed y besos sin boca. Hablarán de los tiempos de la veda, donde el gusano no escupe cera, y de la sombra, esa sábana con que se tapa el sol. Adentrarse en las palabras de los poetas del Istmo, es estar con nosotros y estar con ellos, es el olor a la tierra, el recordar con la existencia del paraíso, el trabajo de la esperanza, es también la lluvia, las tempestades, la calma y el viento, son los colores que aparecen cada vez que das un beso, son labios, son octubres y primaveras. En estos tiempos de permanente cambio, de atrocidades, de engaños, de verdades a medias, lugares o juzgamiento, donde se reprime el arte y la cultura, la poesía es un recuerdo permanente de que la belleza, es un recuerdo permanente de que la belleza de las palabras y los pensamientos, tiene y siempre tendrá un espacio en nuestras almas, en nuestra conciencia, en nuestro ser. Sabemos que no es un género moderno, sin embargo, estamos seguros de su naturaleza profunda, indiferente a los dogmas de la modernidad. Cualquiera de los contenidos de esta antología nos recuerda lo que los demás no podemos decir, son para nosotros la otra voz, y sólo los poetas pueden dar cuenta de ello, es en donde nos identificamos y reconocemos. La obra que se presenta el día de hoy no sólo reúne a este grupo de destacados escritores oriundos de la franja estrecha de nuestro país, como Orlando Guillén, Luis A. Chávez, Amelia Domínguez, José Alfredo Escobar, Amil Carmeneses, Samuel Pérez García, Juan Miguel Centeno, José Luis Ortega, María Esther Mandujano, Rubén de Leo y José Gálvez Chávez. También lo hacen dos artistas plásticos que ilustran la obra, Sixto Aparicio Candelario, acayoqueño, nacido en el barrio del Zapotal, creador de un estilo propio, mismo que ha dado en llamar el elenfagilificado, que es una manera, perdón, es que es medio complicado, que es una manera de plasmar en los lienzos imágenes del cuerpo con mucho volumen y cuellos delgados, pero más adelante lo verán. Este artista blacruzano pinta el cielo de su tierra con tonos de su pueblo. En esta antología nos ofrece parte de su material que ilustra un concepto poético. Por otra parte, Yadid Río de la Loza expone imágenes resaltando la importancia de combinar elementos mitológicos y significaciones del cuerpo. Nos aporta una visión de sí misma, aborda lo corpóreo y lo metafísico, destaca la máscara como que juega un papel importante en la construcción de identidades. Concluyo mi intervención diciendo que cada poema que escuchen será una voz acercando nuestras almas a sus autores. Cada palabra será una luz en el corazón de los asistentes. Seremos testigos del calor fraterno y encontraremos en el brillo de sus ojos el reflejo de nosotros mismos. Será una verdadera fiesta del Istmo en Galapá antes de que oscurezca el sol. Gracias. Aplausos 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 Aplausos